El segundo BitHackathon 2019 culminó satisfactoriamente. Fue el proyecto CT Control, el cual consiste en una red de sensores para monitorear sistemas de enfrentamiento, quien obtuvo el primer lugar y 30 mil pesos, llevándose a cabo en el Teatro Experimental del Centro Cultural el miércoles y jueves de esta semana. Los ganadores e integrantes del CT Control son Jaciel Lara Castillo, Miguel Ramírez y Carlos Pérez del Instituto Tecnológico de Nuevo Laredo. El segundo lugar con un premio de 15 mil pesos, lo obtuvieron Jesús Giovanni Martínez, Raúl Vázquez y Cintia Cerrillo, estudiantes del Instituto Tecnológico de Nuevo Laredo con el proyecto Sistema GAR. MC Control, proyecto presentado por Francisco Guajardo, Eleazar Medrano y Carlos Vara, de la Universidad Tecnológica de Nuevo Laredo, ganaron el tercer lugar y 5 mil pesos. Como dinámica, cada equipo tuvo dos minutos para exponer su idea. Al terminar, el jurado entró en una sesión de preguntas y respuestas con cada participante. Después de las presentaciones de los 12 finalistas, el jurado deliberó para elegir los tres mejores. Además, los equipos ganadores también obtuvieron la oportunidad de entrar a la incubadora de negocios de Startup México Campus Nuevo Laredo y en seis meses obtener el acta constitutiva de su empresa. El concurso inició con 70 equipos participantes de la Universidad Tecnológica de Nuevo Laredo, Instituto Tecnológico, Universidad Autónoma de Tamaulipas y TecMilenio. De ellos, 12 pasaron a la segunda fase para seleccionar a los tres ganadores. El jurado calificador lo integraron Marcus Dantus, director ejecutivo de Startup México, Luis Hernández, gerente de tecnología de Caterpillar, Juan Elite Sainz, presidente de Index NLD y Moisés Trejo, experto en inteligencia artificial e industria 4.0. ¡Gracias!